O sea que trae esa caja de aguacate. La va a tener que traer candela y es un tendido eléctrico. La bola es zona buena, se abre zona fauna y puede ser triple. Dobló de primera para segunda. El semáforo está en verde y va para tercera. Y está llegando parado el chipi. Sergio Alcántara con triple. Tommy, mochalo. Aquí vemos cómo pudo engarzar Sergio Alcántara. Este picheo por encima de la línea de right field. Triple candela, como dice Bonilla. Entonces, hay una persona aquí que me está preguntando si soy el hijo de Tomás Troncoso. Porque soy el hijo de Tomás Troncoso. Tendría el dinero. Así que triple de... Sergio Alcántara. Así es, así que... Tienes que traernos su aguacate. Sí, y tú me dices que traigo los panes.